El día del Museo nos lo pasamos muy bien, cantamos, bailamos y nos divertimos mucho, hasta pintamos. Gracias al Museo hemos aprendido muchas cosas de arte. El Museo me gustó muchísimo porque ahí hacemos plática y hacemos artes y me gustó mucho. Yohudi Menuhi está aquí en mi corazón. Gracias a Yohudi Menuhi por el Museo. Lo que más me ha gustado del día del Museo han sido las actividades que hemos hecho y nos lo hemos pasado muy bien. Me ha gustado la canción de Yohudi Menuhi y los muñecos que hicimos de papel y estar con mis compañeras y los colegios que vinieron. Adiós. Me ha gustado mucho el Museo porque hemos cantado, bailado, pintado y hemos contado un cuento y quiero que se repita porque me ha gustado mucho. A mí lo que más me ha gustado del Museo es cuando cantamos y bailamos. Lo que más me ha gustado es la canción de Yohudi Menuhi y nos hemos divertido, hemos hecho muñecos, hemos hecho tarta, bueno, cosas divertidas. A mí me gusta mucho el Museo y quiero que pinta todos los días. Lo que más me ha gustado fue la canción y vinieron otras clases que no conocíamos e hicimos actividades e hicimos muchas cosas chulas. Gracias a la Museo y nos ha enseñado paz y soledad y gracias a Barriomar74 y a Yohudi Menuhi. Gracias. 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 Gracias.